Bueno amigos Parkourcito con la Sánchez Chicos Somos unos cuantos A ver quien logra ganar este maravilloso Y fantástico parkourcito Amigos, no se como va a ser Se que es por la montaña Y a ver que nos encontramos Chicos, tengo un poquito de miedo Ay no, ay no Ay no He jugado esto, verdad He jugado esto, tío Pero terminé la carrera, tío Lo he jugado seguro, hermano Seguro, yo creo que es otro diferente Es igual que el que jugué Es que no lo recuerdo Seguro que lo he jugado Si ahora hay un poco rayado No veo nada No veo nada Vaya, por Dios Me caigo Me caigo Me caigo Vale, es que creo que ni siquiera es por aquí Si es por aquí, por aquí, por aquí Si es por aquí Esto no lo he jugado yo, eh Chicos Que no, que no, que no Que esto no lo he jugado yo, primo Chicos, esto no lo he jugado yo No lo he jugado, eh Hay uno que era Empezaba más o menos igual Pero no es el mismo, tío Ostras, pero esto es que Que huevos es Ah, vale, por aquí Esto no lo he jugado yo, tío Si no me sonaría Me sonaba al principio Que parecía a uno Pero esto no lo he jugado Que sí Bueno, hay una pequeña pelea Ahí en el chat Pero yo diría que no lo he jugado Bueno Tengo un poquito ahora mismo De vértigo, eh, chicos Uf, que vértigo me está dando, eh ¡Ay! Pero no me empujes ahí Pero no Porque la gente me aprecia tan poco Chicos Si yo soy un ser humano Buena gente, tío ¿Por qué me apreciáis tan poco, chicos? Yo soy buena gente, hermano Se parece Se parece a uno que jugamos Pero diría que no lo jugamos ¿No os acordáis Que en el que ya En el que jugamos En cuanto subíamos En la primera zona Automáticamente había que meter Como unos saltos Por unos sitios Supongo que os acordaréis Y ahora ya no es así, tío Esto es más de trepar Hermano Hermano, hermano La carrera es un poquito Eh Broco O sea, la carrera es Para tocarse un poco Eh, hermano Me pone que voy segunda Hay un tío que ya se lo ha pasado El amigo Gabo, tío Y yo Pero ¿Cómo subo esto, hermano? Qué vértigo, tío Vale, entiendo Que es por aquí, ¿verdad? Eh, que no puedo Vale Nada, no lo ha jugado Se confirma, eh Ha habido un pequeño malentendido, chicos Pero no lo hemos jugado Vámonos No me acordé que en el principio Me quedé súper pillado Porque era súper difícil Este, este fácil, tío Vamos Vamos, Paquito Vale Venga, chicos Hay que ganar esto Primera posición me pone Nada, me voy a caer Con la calma Con la calma Con la calma Hacemos así Hacemos así Subimos Qué guay el parkour, ¿no? Está hecho como muy Utilizando mucho Los elementos naturales De Que puso Dios En este nuestro planeta, ¿no? Porque, chicos Nos creó Dios A ver lo que te digo En plan Empiezo aquí a dar un speech De la Biblia, amigos ¿Te imaginas? Nada, chicos Que cada uno crea En lo que quiera Yo creo En la religión De los músculos ¿Vale? He pillado el punto ¡Madre mía! Gracias a Dios Si es que Dios Al final existe, Dios Si es que al final existe, chicos Si es que parece que no Parece que no, chicos Pero al final existe No es broma Yo creo en la religión De los músculos, chicos Yo creé el mundo Con mis músculos Al igual que Yo fui Quien anunció GTA VI ¿Vale? ¿Qué? O sea, me estás diciendo Que tengo que dar la vuelta Por aquí Y bajar por aquí Pero tú eres tonto ¡Ostras! Hermano, ese turbo ahí Ese turbo ahí Tú sabes, ¿no? Oye, está guapo La carrera con huevo, ¿eh? ¿Vale? Saltito por aquí Y al río Darse un bañito, chicos Ya, ya sé que Ya sé que queréis El trailer de GTA VI Chicos, ya dentro de poco Me pongo a repartir Unas cuantas piñas Y os lo traigo, ¿vale? No os preocupéis Que ya dentro de poquito Se viene, chicos Tranquilito, ¿vale? Relajaros Que ya dentro de poco Vámonos ¡Vámonos! ¡Qué mareo de carrera! ¡Por Dios! Es que además No sé ni qué cámara llevo Vale, quiero esta Eso es Madre mía Tiene menos potencia Esta moto, de verdad Que una Nintendo DS ¡Ojo! Me he caído de pie O sea, ¿habéis visto eso? Me he caído de pie Eso no tiene ningún sentido Pero vamos Yo creo que si hago así ¡Uy! 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 Disfrutando, chicos La verdad Disfrutando Disfrutando bastante ¡Ah! Vale, buenísimo Vale, 19.34, amigos Vámonos 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 Ahí está Esto por aquí Esto por allá La frenada Vale El saltico Vale Esto está Oye, está ganadísimo, ¿no? O sea, voy primero Y nos están siguiendo las cosas Bastante bien ¡Ojo! Conduce despacio, pone, hermano Y estoy bajando por una rampa A 500 kilómetros por hora, ¿sabes? Me cago en mi padre, tío Vámonos No veo muy bien Pero me lo imagino Vámonos Vámonos Ese es mi niño El saltico ¡Ah! Me dice que por aquí Pero por aquí Para arriba Para arriba Me dice ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver, chicos Ah, vale, vale, vale Aquí otra flecha Ostras, la carrera más difícil de la historia O sea, estoy aprendiendo a manejarme por las montañas y todo Increíble Vale Va flip 28.34, amigos Esto está ganado Y yo, la carrera está guapísima Me gusta mucho Porque es un parkour utilizando la montaña Realmente No se utiliza ningún elemento más Vale, por aquí Por la calma, amigos Vale Tío, vaya recobijos Es que por estos recobijos Creo que no he pasado yo en mi vida O sea, llevo 47 millones de años jugando a este juego Y no he pasado por aquí en mi vida, chicos Bueno, acabo de besar un árbol No sé cómo no me he matado No sé dónde estoy O sea, literalmente no sé dónde estoy Esto me parece espectacular Esto me parece bastante espectacular Vamos Vamos Y ya estaría, chicos Bueno, espérate ¡Ay, que viene uno! ¡Ay, que viene uno! Espérate, tengo que pegar el salto sin fallar, chicos ¡Ay, he pitado sin querer! He pitado sin querer Porque me he puesto nervioso Chicos, qué guapa la carrera, ¿no? En plan, ¿no ha estado muy guapa? Ha estado muy guapa, eh Me ha flipado, la verdad Vamos a tirar de la ruleta Que hace mucho tiempo que no tiramos, chicos ¿Qué os parece? ¿Cuánto tiempo puedo hacer que no tiramos de la ruleta, amigos? La última vez que tiramos de la ruleta El GTA VI aún no se había anunciado Hace tiempo, eh Hace una predicción A ver la gente que dice ¿Tocará la ruleta o no tocará la ruleta, chicos? Cuidado, eh Han pasado cuatro meses Tanto no, ¿no? Cuatro meses Bueno, espérate A ver cómo pido aquí un helicóptero, eh Ostras, pero si estoy en la nada, loco Espérate ¿Esto cómo se hacía? Yo me registro aquí Y ahora hago así Vale, ah, claro Con el buzzer ya está Hermano Hermano, me acaba de dar Un flash Pensaba que todavía Tenía que pedir helicóptero A Merri Merriweather Espérate, Merri Lo estoy diciendo bien Es que ahora también estoy liado Porque no sé si Merriweather es el boxeador Y Mayweather No, Mayweather es el boxeador, ¿no? Nada, chicos Mi mente es una PSP, tío Mi mente es una PSP, chicos Hermano, ¿por qué me sale todo? Bueno, es que no he entendido muy bien Me estaba viendo todo en el mínimo a panaranja Y digo, na, estoy en el modo historia Con Trevor, ¿sabes? En fin, cositas En fin, amigos Vamos a tirar de la ruletita Que hace 20 millones de años que no tiramos No sé ni el vehículo que habrá Tengo ni idea, hermano Es que de cuando ande tirábamos todos los días Pero bueno Mira la luna, chicos Una cosa que estoy más que seguro Que habrá en GTA VI Pero esto lo tengo yo Más que seguro Lo llevo diciendo años Es que habrá algo, tío Habrá como una... GTA VI será un juego ya tan avanzado Que tendrá una estación espacial Seguramente Y puedas ir a la luna Y estar en la luna sin gravedad O sea... Yo creo que GTA VI puede llegar a ese punto ¿No pensáis que sí, tío? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que ya GTA VI Va a ir al espacio Porque es que no tiene otra manera De superar a GTA V En cuanto a cosas nuevas, tío En plan, habrá como algún... Una estación espacial Que podrá girar a la luna Y algún planeta del sistema solar En alguna operación Si te haces astronauta O algo así Lo mismo me estoy flipando Más que... Que no sé, tío Más que Tom Connors Que me acaba de enviar un mensaje Se piensa que lo voy a leer Lo mismo me estoy flipando, chicos Pero... Hermano Pensé... A ver, una encuestita Lu, haz una encuestita ¿Pensáis que va a haber Una estación espacial Para poder ir a la luna en GTA VI? ¿Sí o no? A ver la gente qué piensa Yo diría que sí, ¿eh? Hermano, 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 hermano Quiero saber qué opina la gente, chicos Ostras, el 20% dice que me toca La ruleta, hermano El coche El amigo Cebolla Mete 250.000 La que me toca Chavales Estáis un poco flipados, ¿eh? Pero bueno Hola, buenas, ¿qué tal? Nada, aquí recando un poco el seto Que estaba un poco seco Mira, tú con esa cara Me ha puesto mala cara, chicos ¡Quita del mes! Bueno, amigos Vamos al casinillo Vamos a tirar ahí de la ruletita Estación espacial en GTA VI Ahí está Lu, que le ha agradado Ojo, a ver qué piensa la gente 74% que no Hermano ¿De verdad pensáis que no? Yo pienso que van a meter Una estación espacial en GTA VI Y más con lo que le gusta A Rockstar Yo qué sé Mete cosa de la vida actual Como está el espacio desde hoy, tío 65% Dice que no Bueno, en fin, amigos Vamos a tirar de la ruletita Y vamos a ver Como toca me parto el pecho Espérate un momento Vale Parad la predicción Parad la predicción Uf El amigo Cebolla 250.000 A que me toca Si me toca Se llevaría un millón y medio de puntos De taquitos Se viene F por cebolla, amigos F por cebolla, chicos Oh, George ¡No! Gracias.